Seguimos conversando con el director de cine Alejandro Fernández Almendras y ahora vamos a irnos a la película que estáis preparando, que es una película muy valiente, que se llama Aquí no ha pasado nada, que tiene que ver con el caso del senador Larraín, presidente de la UDI, su hijo... Voy a leer, la película está inspirada, ¿no? No se llama Martín Larraín, el tipo que va manejando el auto. En el 2013, el hijo de un importante senador chileno, el señor Larraín atropelló a un peatón y lo mató y se fue a la fuga. Estaba ebrio. Dos amigos fueron a declarar a la policía, se escaparon de la escena del crimen, investigaciones médicas consideraron que si le hubieran ayudado, el tipo hubiera vivido. También se encontró que la primera autopsia había sido manejada, la familia Larraín le habría ofrecido 20 mil dólares a la familia para que se quedara callada. Es básicamente uno de los casos que ejemplifica cómo en nuestro país, pero ya así de una manera descarada, pero de la peor manera descarada funciona para los poderosos y para los ricos y para el resto no. Así que vamos a hablar de esta película. ¿En qué? Aquí no ha pasado nada. Vi el... ¿El trail? No, vi el poster. Ah, ya. Ah, vamos a ver el trailer. Sí, claro. Vamos a ver el trailer para que después conversemos. Vicente. Sí, Manuel Larrea. ¡Oh, la bonita! ¿Ustedes acompañan al cabo en el vehículo? No sigue. Manuel venía manejando. ¿Y afirma que usted venía manejando? Eso es totalmente falso. Por el delito de manejo en estado de debilidad con resultado de muerte. ¿Pero qué pasó? ¿Tú sabes cómo son las pegas? Referente a las huellas dactilares del vehículo... La verdad no es la verdad. Vicente sí manejó ese auto. Una verdad que te va a llevar directamente a la cárcel, güey. Tú luego tomas malas decisiones. Yo soy Gustavo Barría, el abogado de Manuel Larrea. ¡Qué buena! Y la frase, hay un 5% de chilenos que nunca irán a la cárcel. Me encantó. Ahora, el personaje principal, si lo ponemos en paralelo con el caso de Martín Larraín, el personaje principal no es Martín Larraín, sino que es el amigo finalmente. ¿Este amigo va a la policía a declarar? Claro, lo que pasa es que, a ver, la película es una ficción sobre algo que es como que todos sabemos de qué estamos hablando, más o menos, a qué caso hace referencia, pero no es el caso literal por un motivo que tiene que ver... Para mí era como que el caso real está en los medios, está en la prensa, está abierto a cualquiera, está en el caso en la carpeta, y en cambio lo que no estaba y lo que sí me interesaba mucho era como especular respecto a lo que pasa por atrás, y no lo que pasa por atrás como un tipo malo así, que se dice, papá, papá, maté a una persona, oh, no te preocupes, hijo, estará todo bien, sino que quería a alguien como que le toque a este tema de lado. Entonces, cuando me enteré de este personaje que existía en el caso de Martín Larraín, que era un amigo que iba atrás con un bidón de piscola, yo dije, puta, la imagen de un pendejo borrado de borracho esa noche en la parte de atrás de un auto con un bidón de piscola, fue así como que, ese es el punto de vista que voy a tomar en la película, porque básicamente es como un poco lo que nos pasa a nosotros, que nosotros intuimos y tenemos, no sé, mucha certeza de lo que pasó, pero yo creo que no es una certeza suficiente como para condenar a alguien, ¿cachai? O sea, es como que, pues no sabemos, no estuvimos ahí. Lo que hace un buen abogado y lo que hacen los abogados de Martín Larraín, es generar esta duda enorme. Pero hay un montón de cosas que uno dice, oye, estos gallos podrían ser siniestros. Claro, exactamente, pero además, incluso en el primer juicio, sí lo encuentran culpable, manejo de estado privado con resultado de muerte, que tenía una pena de, no sé, tantos años en la cárcel, primer crimen, hay intachable conducta anterior, no te vayan canas. Y entonces eso fue, o sea, con la ley antigua, antes de la ley Emilia, tú no te ibas a ir preso por matar a alguien curado en tu auto. No te ibas a ir preso, no había castigo tampoco, era un agravante si tú no te hacías la alcoholemia. Pero ahora con la ley Emilia, con esa sí te ibas a ir preso. Entonces, lo que quisimos hacer con esta película también fue como que, ok, imaginemos que existe la ley Emilia y que esto ocurre hoy en día. Y descubrimos que era súper fácil zafar de todas maneras. ¿Qué pasa al final con Martín Larraín? Nada. Hicieron un segundo juicio y lo absolvieron de todo cargo. Ni siquiera quedó con... O sea, puede manejar. Puede manejar. En el primer juicio había quedado con una serie de medidas cautelares y había quedado con, no sé, con una suspensión de pena, tenía que ir a firmar, no podía manejar, etc. En esta otra, mucho gusto. ¿Cuál fue la razón de por qué lo...? Porque encontraron que las pruebas no eran suficientes, encontraron que... En fin, o sea, como que... ¿Y tú consideras que las pruebas eran suficientes por lo que investigas? Yo no sé, yo creo que hay un problema de la fiscalía. Hay un problema de como que los fiscales tapados de pega, ¿cachai? O sea, tú tenés fiscales que tienen un montón de pega, va la familia Larraín y le paga 10 millones de pesos, que son como 15 mil dólares, no son 20, a la familia, a la viuda de Hernán Canales. Y entonces como que más encima frenan todo lo que es la investigación civil, del caso civil, que hubiese podido investigar y aportar pruebas al caso penal. No existe porque ya no hay esa querella. Entonces como que facilitan todo. Es que lo que pasa es que yo creo que es importante, y lo que plantea la película, es que en Chile si tú tienes plata, tú no necesitas corromper a gente con un maletín de billetes como, no sé, pues como en Relato Salvaje. Yo creo que en eso Chile es muy distinto a otros países de Latinoamérica. Como que existe la misma corrupción, pero aquí no es la corrupción de tirar un maletín con billetes a un convento. ¿Cuál es? Es como hacer boletas. Y todo es contable, y tú descuentas esas boletas, y tú... Es como súper legal, pero es como un rojo que es como que... ¿Para qué vaya a violar la ley? Más simple, está institucionalizado. ¿Para qué vaya a violar la ley si sabes que puedes manipularla al punto de tener siempre la razón? Hay un comediante que se llama Andro Bukovic, que yo encuentro que es el mejor, que tiene un chiste muy bueno, que dice que en el fondo en Chile todos tenemos permiso para matar a una persona borracha. ¿Cachai? Que maldiciosos en el fondo todos... Una. Una podemos matar. Sin embargo, tengo la sensación que para la opinión pública, el caso de Martín Larraín fue tomado... Hay un doble estándar, porque siento que con Johnny Herrera no pasó lo mismo. Johnny Herrera lo olvidamos. No solo lo olvidamos, sino que... Lo digo no solo porque soy de la U, sino que... No, sino que porque pasaron varias cosas distintas. O sea, Johnny Herrera iba curado, iba a exceso de velocidad, atropelló a una persona y la mató. Se quedó en el lugar, esperó la ambulancia, se hizo la alcoholemia y se fue preso. Perfecto. ¿Te fijas? En este caso... Sí, pero se fue preso, pero... Pero es que la ley en aquel tiempo no permitía... Si era tu primera falta, tú te ibas libre. Sí, esa era la ley. Entonces, por eso se inventó... Es lo que dice Andro Bukovic. Esta aberración que la ley Emilia, que inventaron un montón de cosas para... Lo que hace la ley Emilia, básicamente, al final de cuentas, es que te suspende garantías constitucionales durante un año. Te dice, durante un año tú no puedes... No se puede aplicar la intachable conducta anterior. Entonces, como no tienes intachable conducta anterior, te vas a ir preso. Y las condenas son, no sé, o absurdas, ¿cachai? Son 20 años, 17 años... Pero es lo que debería y finalmente... Es que en ese caso, es que también es como que, no sé, yo creo que tiene que ver mucho con cómo se hacen las leyes en Chile. ¿Pero te parece absurdo que una persona manejando ebria... Sí, pero 17 años sí. Me parece absolutamente irracional. ¿Te parece mucho? Sí, porque no hay intención. O sea, de hecho, incluso es más... O sea, yo creo que si tú vas y curas con la ley Emilia y atropellas a alguien y se muere, o no se muere, o qué haría, ¿sabes qué te conviene más? Salir, agarrarlo, ir a dejarlo a su casa, sacarlo, secuestrarlo, matarlo de un tiro en la cabeza y tu pena va a ser menor. O sea, como que el homicidio intencional tiene menor pena que un homicidio accidental. Y eso es porque la ley la hicieron, la hicieron, no sé, en el Congreso para sacar flashes. Cuando después del caso de Emilia. Cuando nosotros hablamos mucho, hablamos con un montón de abogados, con un montón de defensores públicos, con un montón de gente, con penalistas, y toda la gente nos decía transversalmente que la ley Emilia es una aberración legal. Pero también me parece que si tú te vayas a subir ebrio, si te vayas a subir ebrio en un auto, ¿sabes qué te puede pasar? Y él equivalente a andar como con una pistola cargada con el gatillo puerto. Claro, pero la intención es distinta. O sea, hay una cosa que es como que... Yo nunca pensaría que Martín Larraín se subió al auto y dijo voy a matar a un hueón, ¿cachaios? No es que haya una intención de matarse. Hay una negligencia, hay una responsabilidad. Hay una negligencia que tú sabés. Hay una negligencia, digamos, dolosa y hay una negligencia criminal. Eso estamos de acuerdo. Pero no es la intención. O sea, yo creo que sí te tenés que ir en la cara. O sea, es lógico que te vayas en cana. Pero 15 años es demasiado. Volvamos entonces a la película. ¿El personaje de Martín Larraín aparece en la película? Porque no lo vi en el tráiler. No, aparece uno que es como que se llama Manuel Larraía, que es como su... mantiene las iniciales y es como lo que vendría a ser su... ¿Y cuánto aparece? ¿Harto? ¿Poco? No, aparece al principio de la película en el carrete, es como el amigo, el nuevo amigo, una cosa así. ¿Cómo es? Esta pregunta es muy mía y muy gay y muy de todo. Y en Martín Larraín, ¿lo pusiste un actor mino o lo pusiste...? Sí, claro. ¿Por qué lo pusiste un actor mino así horroroso? Pero si no voy a poner, o sea, no voy a poner... ¿Por qué le diste ese gusto? ¿Por qué le diste ese gusto? Y a él le puse tú un horroroso. No, porque yo de hecho la película es bien canalla en ese sentido. Porque yo creo que como que... Como que... Así como matar a un hombre te llevaba a un lugar de empatía muy fuerte con alguien que después terminaba siendo un asesino, esta película también juega a llevarte a un lugar como que el carrete donde van es un carrete que yo creo que no existe así de bueno en ese lugar. O sea, como que en una casa, en primera línea, en Zapallar, no hay un carrete así de bueno nunca. Porque esos carretes son generalmente súper fome. Se juntan todos los que estudian ingeniería comercial a hablar de plata, ¿cachai? Así como que todos los que estudian medicina en la católica se juntan a hablar de cómo le van a poner a la clínica, ¿cachai? ¿De dónde la van a poner y en qué lugar? Los de Ciril se juntan a hablar de My Little Pony. Exactamente. Y terminan, pero... Perfecto. Oye, aquí tengo... Viste, te conté que voy a estar tan metido en la entrevista que se me van las preguntas. Y ya, entonces, cuando aparece ese tagline, ese slogan de que solo un 5% de gente en Chile no le va a pasar absolutamente nada, tú haces un comentario que finalmente la gente podría comenzar a buscar la justicia por sus propias manos. Bueno, ¿tú crees que tu película forma parte de esa acción? No, yo creo que... O sea, a ver, yo creo que la película... Yo creo que no... O sea, en un principio mi intención o mi motivación primera para empezar a hacer la película fue, obviamente, la rabia, digamos. Fue una especie como de impotencia, fue como una necesidad de hablar de algo que me molesta. No creo, porque yo no creo que el cine haga justicia de nada. Y al final termino siendo muy mal abogado de las ideas que yo mismo profeso. ¿Por qué crees que el cine no hace justicia de nada? Si me parece que el solo hecho de participar en la conversación, tratando de decir lo que se está haciendo está mal, es como ayudar para que se haga justicia o preparar el terreno. Yo creo que más que hacer justicia, yo creo que complejiza algo que si no se va muy fácilmente a uno de los dos lugares. Se va como al lado del, no sé, pucha. Cuando uno ve los comentarios de cualquier noticia de la película en el Mercurio o en la tercera, la mitad de los comentarios son que se pudra este tal por cual y la otra mitad son... Por Martín. Ah, claro. Y la otra son, ah, claro, de esta sí hacen una película, pero del guatón de abajo no hacen nada, ¿cachai? Ah, perfecto. Es como que la cosa se polariza tanto y esta película cae como entre medio. Yo creo que esta película no va a satisfacer la necesidad, ese deseo del que anda buscando que me haga Martín Larraín, como tampoco de exculparlo. Es como que yo cuando empiezo una película tengo súper claro más o menos lo que pienso, pero en el momento que empiezo a escribir y empiezo a trabajar se me complejiza porque son los personajes los que se defienden. Pero lo que me estáis diciendo, igual finalmente cuando tú me hablás de que, de que claro, esto cae en el medio, yo no como, ah, de esto haces una película, pero tu tagline es súper... Claro. Toma partido, pues finalmente toma partido y eso significa hacer justicia. Claro, pero es que es una realidad. O sea, es una realidad. Lo otro. Esta pregunta no te la va a hacer nadie, te la voy a hacer yo, pero los productores ejecutivos son los que ponen las lucas, ¿no? Sí. Ya, los apellidos de los productores ejecutivos son Matty Fontaine. Sí. Son de la elite. Sí. ¿Qué les pareció a ellos esta película? Había susto porque aquí es como hablamos de que es una... Como hablábamos en el primer bloque, de que son un grupo, todo es como... Ese grupo tendrá ciertas visiones diversas en política, pero finalmente usan como que el lema es como nunca en contra de la familia. Y ellos son una gran familia. A ver, lo que pasa es que igual tú tienes que pensar que son dos chicos que hacen cine dentro de esas familias, o sea, Pedro es actor, aunque estudió ingeniería comercial siguiendo los pasos del padre y a gusto estudió cine. Entonces, no... Que también tiene que ver con eso, ¿cachai? Que es como... Chile está tan polarizado que es como que se ha vuelto absolutamente incapaz de ver matices en algún lugar. Y entonces, así como hay cuico y cuico, hay mates y mates. Y hay fontaine y fontaine. ¿Cachai? O sea, porque igual, no sé, en el caso de Augusto es como que, tú dices, Elidoro Mate, es como, vendría a ser como un tío, abuelo en tercero o cuarto grado, ¿cachai? Es como una cosa... Es como, no sé, pero sí, es el apellido y pesa y eso existe. Pues sí, uno de mis héroes es Jamie Johnson, uno de los herederos de la fortuna Johnson & Johnson, que debe ser uno de los herederos. Y el gallo es documentalista y utiliza su posición de privilegio para mostrarnos la fractura, ¿cachai? Él ha hecho unos documentales para HBO, uno se llama El 1%, escribió una columna en Vanity Fair, también que se llama El 1% y nos contaba de una manera súper cruda. Y tú decís, qué bueno que haya un... Sí. Qué bueno que haya un cuico así, ¿cachai? Sí, no. O sea, yo creo que... Claro. Ellos son de eso, entonces. Sí, todo el rato. Todo el rato, ¿cachai? O sea, como que son gente súper jugada, nunca tuvieron miedo. De hecho, Pedro fue el que más se entusiasmó con la idea, ¿cachai? Así desde un principio. Porque esta película, además, la hicimos sin plata, sin nada. Entonces hicimos un crowdfunding. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo resultó lo del crowdfunding? No, nos fue súper bien. O sea, conseguimos más de lo que queríamos, menos de lo que necesitamos, obviamente. ¿Dónde hicieron? ¿En Fondeadora? En Indiegogo. Perfecto. Porque buscamos uno que, aunque no alcanzáramos la meta, igual no llegara a las lucas. ¿Y cuánto fue el promedio de... ¿Cuánto fue el promedio de recaudación, por ejemplo, por persona? ¿Cuánto ponen la gente? Fueron 120 personas y en total fueron 30 mil dólares, más o menos. Entonces, no sé cuánto les puso cada uno. Ah, o sea, hay gente con lucas. Sí, hubo un par de gente que puso harta plata porque querían como el crédito del productor ejecutivo. Y hubo gente de afuera también. Hubo harto como gente que me conocía de, no sé, distribuidores, productores, gente de afuera, de Estados Unidos, de Europa, que puso plata. ¿Es como que gente pusiera cinco lucas? Hubo gente que puso plata, hubo gente que puso harta plata, como 5 mil dólares, no sé, creo que hubo un par de eso. ¿Y por qué? ¿O solo por... ¿Por qué? ¿Qué explicación te da? Porque es impersonal. O sea, tiene la ventaja de que finalmente te facilita el proceso de conseguir plata, pero también es impersonal, ¿no? Tú nunca vayas a saber por qué pusieron plata. Bueno, después se supone que ahora que se estrena, como que tenemos que empezar a invitarlo. Les prometimos todo. Les prometimos, no sé, tengo como varios almuerzos que tengo que ir y disfrazarme payaso y contar chistes. Aparte de hacer asesorías de guión, varios. Tengo que hacer videoclips para pagar los derechos de la música, o sea, como que... Cortar haciendo videos de fiesta 15. No, no, tengo que hacerle... Mucho bar mitzvah. No, 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 no. Es como que le grabamos su boda. El director le grababa su boda. Primeras comuniones. Oye, ¿qué crees tú que va a pasar con nuestra generación y esta sensación? No, 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 no. No esta sensación. Con nuestra generación y esta injusticia institucionalizada, tú dices que nosotros vamos a tener que vivir. ¿Hay algún cambio? ¿Eres pesimista? ¿Eres optimista? O sea, no sé. Yo creo que así como vamos, yo creo que hay... No sé, me imagino que la solución tiene que ver con... con empezar a... Yo creo que la elite chilena tiene que despertar, tiene que salirse del lugar donde está. O sea, no puede seguir metiendo la cabeza en la arena y decir que no pasa nada, ¿cachai? No puede seguir Bachelet reuniéndose a diario con el presidente de la AFP, ¿cachai? Con el presidente de la AFP que va... Está en la moneda recién, ahora, acaba de entrar, a reunirse con el ministro del interior, ¿cachai? Y un millón de personas en la puerta de la moneda no puede decirle ni pío. Entonces, como que en algún momento yo creo que va a tener que producirse un cambio. Ahora, ¿cómo se produce ese cambio? Si se produce como se produjo en Argentina, en Venezuela, en, digamos, en Ecuador, en lugares como que aparece como un caudillo, como alguien que representa un poco más ideas, que mueve un poco más a la gente, o se hace a través de los partidos políticos, yo creo que eso es algo que puede estar. Yo creo que los partidos políticos tradicionales están súper desfasados, siguen metidos en una discusión interna con mucha tierra bajo la alfombra, que yo creo que dificulta mucho eso. Entonces, yo creo que, no sé, puede ser la bancada joven, que a través puede ser gente que se meta en política, que empiece a cambiar algo, porque así como vamos, yo creo que esta sociedad está muy polarizada y la violencia que se ejerce, no solo que uno ve como, no solo a partir de, no sé, de la delincuencia, cosas así, para mí la violencia es institucionalizada de, no sé, de ir a una farmacia y que te cobren 500 veces el valor de un remedio. O sea, vivimos muy violentados y eso genera mucha violencia. Yo siento como, no sé, como que hay harta, hay harta malacada. La comida, la comida, lo caro que es la comida. es absurdo, la gente se endeuda con la tarjeta para comprar, para llegar a fin de mes en el supermercado, es bastante, no sé, yo soy bien, no me gusta mucho Chile, o sea, así como lo veo. yo te cuento toda la razón. Y siento que hay tanta, que ha pasado, pasó un tiempo en el cual como que existió de verdad como una especie de, pucha, aquí vamos a cambiar algo y se ha ido como, se ha ido como radicalizando más esa cosa, o sea, como que los estudiantes hace cuatro años hacían marchas súper divertidas, ¿cachai? y hacían como grandes bailes delante de la moneda y ahora salen y agarran un Cristo y lo rompen en la calle, ¿cachai? y hay como una cosa como que no están, no resultó y como que se está, no sé, hay algo medio violento que es como, que me preocupa, me preocupa un poco, la verdad. Ahora, cuando tú me mencionas hay casos como Argentina, Venezuela, Brasil, yo tengo la sensación de que el contexto ahí es distinto porque creo que una tiene un mapa de medios más diverso, claro, al nuestro, por ende, los intelectuales, los intelectuales de verdad no terminan trabajando en medios de derecha, ¿cachai? Y yo creo que cuando tú me decís de que la elite no puede, yo creo que pueden. O sea, no, yo creo que va a empezar a, yo creo que va a empezar a, o sea, a ver, hace... Yo creo que el cine es muy importante para cambiar las cosas. Yo creo que hace cuatro años The Economist no te sacaba un editorial como lo saca hoy día. Bloomberg no decía como que, oye, dejen de llorar, ¿cachai? O sea, Bloomberg diciéndole, o The Economist diciéndole a los empresarios chilenos llorones, era algo que no... ¿Y si les importa The Economist y les importa Lumber? Yo creo que tarde o temprano les va a terminar importando porque es plata y cuando, cuando, cuando tu modelo deja de funcionar por un tema de que, mira, de plata no estamos bien, yo creo que sí, sí afecta un poco. Perfecto. Yo creo que es como, es como todo, ¿cachai? O sea, tú puedes ser un empresario salmonero en Puerto Montt en el año 2010, ¿cachai? O sea, pues, y te puede ir la raja y puedes tener una tremenda casa y hacer una teleserie sobre ti, ¿cachai? Pero cinco o seis años después de que tú acabaste con el medio ambiente y destruiste la fuente de tu propia riqueza, yo creo que te lo pensáis dos veces. Yo creo que es un poco lo que está haciendo la Alita en Chile, está como estrujándonos al punto en el cual ya como que, oye, algo puede, no te conviene seguir haciendo esto. Yo creo que, lo están entendiendo, que hable Luxic, que aparezca en un video, aunque diga las barbaridades que diga, yo creo que es una señal, porque no, ese caballero no existía, es dueño de la mitad de Chile y nunca lo había visto. Está razón. Y tampoco hay que mirar en menos el poder del cine, ¿cachai? Si yo creo que el cine provoca muchos más cambios de los que uno cree. Se nos acaba el tiempo. Estuvo muy entretenido, me encantó esta conversación. Gracias. Nada, pues te tenemos un regalo de Óptica Bahía, son unos anteojos, que consideran que tienes mucho estilo y si no son de tu estilo los puedes ir a cambiar porque hay algo que seguro ahí te va a gustar. Un aplauso para Alejandro, Fernández, Almendra. Bueno, no lo vas a necesitar, pero este es tu programa y nos encantaría poder tenerte de vuelta para seguir conversando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y mañana viene Maite Alberti. Seguramente han visto su documental La Once en Netflix, está en el Sunfic y yo los dejo invitados para que ingresen a bellauta.info porque ahí está incrustado nuestro playlist de YouTube para que vean todos nuestros capítulos anteriores. Cuídense y los... Mira, ahí estoy yo. Ah, ese fue... ¿Cómo se llamaba nuestro...? El Alzheimer me llegó a la cabeza. Matías Rojas, ¿no? Que vino el día de ayer. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.